Patología cardiovascular. 1. Hipertensión arterial. 1. Introducción. La hipertensión arterial, HTA, se define como una elevación persistente de la presión arterial, PA. Se habla de hipertensión sistólica aislada cuando los valores de presión arterial sistólica, PAS, están por encima de 140 milímetros HG y los de presión arterial diastólica, PAS, están por debajo de 90 milímetros HG. Una PA por encima de 180 barra diagonal 120 mmHG se considera como crisis hipertensiva, siendo importante diferenciar emergencia hipertensiva, que se define como la elevación extrema de la PA con daño agudo o progresivo de un órgano diana, de urgencia hipertensiva, que consiste en la elevación de la PA sin daño de un órgano diana. 1.1. Fisiopatología. La HTA puede producirse por una causa específica, HTA secundaria, o ser de etiología desconocida, HTA primaria o esencial, 1. La HTA secundaria constituye menos del 10% de los casos y está causada principalmente por enfermedad renal crónica, ERC o rinobascular. Otras causas son síndrome de Cushing, coartación aórtica, apnea del sueño, hiperparatiroidismo, feocromositoma, aldosteronismo primario, hipertiroidismo y secundaria a algunos fármacos como corticoids, estrógenos, antiinflamatorios no esteroideos, anfetaminas, ciclosporina, tacrolimus, eritropoyetina y benlafaxina, 2. La HTA primaria representa el 90% de los casos. Los factores que contribuyen a su desarrollo incluyen anormalidades humorals que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRA, hormona natriurética, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, síntesis deficiente de vasodilatadores en el endotelio vascular, prostaciclina, bradiquinina, óxido nítrico o exceso de vasoconstrictors, angiotensina 2, endotelina y elevada ingesta de sodio o falta de calcio en la dieta. 1.2. Presentación clínica. Los pacientes con HTA primaria no complicada suelen ser asintomáticos inicialmente. Los pacientes con HTA secundaria pueden presentar síntomas de la patología subyacente. 1.3. Diagnóstico. En la evaluación inicial se debe determinar la PA y realizar una historia médica completa, historia familiar, estratificación del riesgo cardiovascular, RCV, daño orgánico, DO, causas secundarias de HTA, exploración física, pruebas de laboratorio y pruebas diagnósticas adicionales. 2.3. Medición de la PA. El diagnóstico de HTA se basa en dos o más medidas de PA en condiciones óptimas, superiores a los límites fijados en la tabla 1. Tabla 1. Clasificación de la HTA según PASIPAD, modificado de guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ESC, y la Sociedad Europea de Hipertensión, ISH, 3. 3. Clasificación. Media de PAZ MMHG. Media de PAZ MMHG. Óptima. 120. Y. 80. Normal. 120 a 129. I. Barra Diagonal O. 80. 84. Normal. Alta. 130 a 139. I. Barra Diagonal O. 85. 89. Hipertensión Estadio 1. 140 a 159. I. Barra Diagonal O. 90 a 99. 9. Hipertensión Estadio 2. 160 a 179. I. Barra Diagonal O. 100 a 109. Hipertensión Estadio 3. 180. I. Barra Diagonal O. 110. Hipertensión Sistólica Aislada. 140. Y. 90. Si los valores de PAZ y PAZ corresponden a escalones diferentes, se clasifican en la categoría más grave. El valor de PAZ es el mejor predictor de enfermedad cardiovascular, SV, a partir de los 50 años. Historia Médica. Historia Médica Familiar. Importante para investigar la predisposición del paciente a HTA y SV. Estratificación del RCV. Representa la probabilidad absoluta de presentar un episodio cardiovascular, generalmente en un plazo de 10 años, y condiciona el tratamiento posterior. El método más aceptado por. La Sociedad Europea de Cardiología, ESC, y la Sociedad Europea de Hipertensión, ISH. Para calcular este riesgo es el modelo Systematic Coronary Risk Evaluation, SCORE, que evalúa el RCV en función de la presencia de distintos factores de riesgo, FR-3. En la tabla 2 se recoge la estratificación del RCV, y en las tablas 3 y 4 la exploración física y las pruebas de laboratorio necesarias para el diagnóstico. Correcto de HTA. Tabla 2. Estratificación del RCV, modificado de guías ISH, ESC, 3. FR, sexo, edad, hombres 55 años, mujeres 65 años, tabaquismo, dislipemias, glucemia en ayunas, obesidad e historia de SUV prematura familiar. Otros CFR, daño, orgánico asintomático o enfermedad, presión arterial MMHG, normal alta, HTA estadio 1, HTA, estadio 2, HTA, estadio 3, sin otros CFR, riesgo bajo, riesgo, moderado, riesgo. Alto. 1 a 2 FR. Riesgo bajo. Riesgo. Moderado. Riesgo. Moderado a alto. Riesgo. Alto. 3 FR. Riesgo bajo a moderado. Riesgo. 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 Alto. Riesgo. Alto. Riesgo. Daño orgánico. RC de grado 3 ODM. Riesgo moderado a alto. Riesgo alto. Riesgo. Alto a muy alto. S.V. Sintomática. RC de grado 4 ODM con daño orgánico. Riesgo muy alto. Riesgo muy alto. Riesgo. Muy alto. Tabla 3. Exploración física necesaria para diagnosticar HTA, modificado de guías ISH-S3. Exploración física. Medidas generales peso, talla e índice de masa corporal. Exploración cardíaca frecuencia cardíaca, FC, para detectar posibles arritmias. Exploración sistema vascular detectar problemas oclusivos. Exploración neurológica de efectos motores o sensoriales. Exploración retina alteraciones retinianas. Exploraciones específicas signos de HTA secundaria. Exploraciones complementarias electrocardiograma, ecocardiograma y ultrasonografía carotídea. Tabla 4. Pruebas de laboratorio para diagnosticar HTA, modificado de guías ISH-S3. Pruebas de laboratorio. Creatinina sérica, urea o nitrógeno indicadores de filtrado glomerular FG. Potasio sérico o aldosterona hiperaldosteronismo primario o secundario. Colesterol total. Triglicéridos, HDL, LDL, RCV. Glucemia TM. Ácido úrico preeclampsia. Hipocalcemia alteración del sistema mineralocorticoide. Examen básico de orina microaljumenúrie. Noradrenalina, metanefrina, feocromocitoma. 2. Tratamiento. Instauración de tratamiento antihipertensivo. Se recomienda la pronta instauración de tratamiento farmacológico en individuos con HTA estadio 2 y 3, con cualquier nivel de RCV, unas semanas después o al mismo tiempo que se implementan cambios en el estilo de vida. Se recomienda también la reducción de la PA con tratamiento farmacológico cuando el RCV sea alto debido a daño orgánico, SV o ERC, incluso cuando la HTA sea estadio 13. Objetivos terapéuticos. Los objetivos a conseguir con la instauración del tratamiento se resumen en la tabla 5. Tabla 5. Objetivos terapéuticos en HTA, modificado de guías ISH, ES3. CV, cambios en el estilo de vida. Do, daño orgánico. Pa, M, M, H, G. Otros. Fr, daño. Orgánico o. Enfermedad. Normal alta. Estadio 1. Estadio 2. Estadio 3. Sin otro CFR. No. Intervención. Sobre la PA. CV, varios meses. Después añadir fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV, varias semanas. Después añadir fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. 1 a 2 FR. CV. No. Intervención. Sobre la PA. CV, varias semanas. Después añadir fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV, varias semanas. Después añadir fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. 3 FR. CV. No. Intervención. Sobre la PA. CV, varias semanas. Después añadir fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. Do. RC grado 3 o diabetes. CV. No. Intervención. Sobre la PA. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. SV o RC grado 4 o DM con do barra diagonal FR. CV. No. Intervención. Sobre la PA. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. CV y fármacos con un objetivo de PA, 140 diagonal 90. Se recomienda un objetivo de PA, 140 mmHg en Pacientes con RCV bajo moderado. Pacientes con DM. Pacientes con ictus o accidente isquémico transitorio, AIT, previos. Pacientes con enfermedad coronaria. Pacientes con ERC. Un objetivo de PA 90 mmHg siempre está recomendado, excepto para pacientes con DM, para quienes se recomiendan valores 85 mmHg 3. En pacientes con enfermedad renal diabética o no diabética, la PA debe reducirse a 140 mmHg y cuando haya proteinuria manifiesta se deben perseguir valores 130 mmHg, siempre que se detecten cambios en la tasa de filtración glomerular 3. Tratamiento no farmacológico. El tratamiento de la HTA generalmente comienza con terapia no farmacológica y medidas dietéticas, que incluyen restricción del consumo de sal en las comidas, control del peso en pacientes obesos, moderación de la ingesta de alcohol, práctica de ejercicio aeróbico regular y cese de la actividad tabáquica. Las medidas no farmacológicas y el cambio en el estilo de vida son suficientes para la mayoría de los pacientes con panormal alta, pero no para pacientes con HTA y FR cardiovascular. Para adicionales, o para pacientes con HTA secundaria, en los que es necesaria la instauración de tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es una parte fundamental del manejo integral del paciente hipertenso, cuyo objetivo final es reducir el RCV. El principal beneficio del tratamiento proviene del propio descenso de la PA, más que del tipo de fármaco seleccionado. Hay cinco clases principales de fármacos con los que se ha demostrado que reducir la PA conlleva una clara mejoría. Del pronóstico cardiovascular, diuréticos, inhibidores del enzima convertidor de angiotensina, ISA, antagonistas del receptor de angiotensina 2, ARA2, beta bloqueantes, BB, y antagonistas de canales de calcio, AC. También se dispone de otros grupos farmacológicos considerados de segunda línea, como los bloqueantes alfa, los agentes de acción central, los vasodilatadores arteriales directos y el inhibidor directo de la renina alisquiren, si bien la evidencia acerca de su efecto sobre la morbimortalidad CV es más limitada. En la tabla 6 se recoge la posología de estos y otros grupos de antihipertensivos. Tabla 6. Fármacos antihipertensivos más utilizados, intervalos de dosis recomendados y pauta farmacológica, modificado de evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en España. Documento de consenso. Fármaco. Rango. De dosis, MG barra diagonal día. Intervalo entre. Dosis, H. Fármaco. Rango. De dosis, MG barra diagonal día. Intervalo. Entre dosis, H. Diuréticos no dihidropiridímicos. Tiacidas y derivados diltaisem 120 a 368 a 24 clortalidona 12,5-5024 a 48 verapamilo 1-20-480-1-2-2-4-hidroclorotiacida 12,5-5024. Indapamida 1,25-2,5-24 ISA. Sipamida 10 a 20-24, Venecipril 10 a 40-24 diuréticos de azacaptepril. 25 a 158 a 12, bumetanida 1 a 2-8 a 12, silasapril 1 a 5-12-A. 24 furosemida 40 a 248 a 12, enalepril 5 a 40-12-A. 24 piretanida 6 a 12, 24 espirapril 3 a 6, 24 toracemida 2,5-20-12 a 24 fascinepril 10 a 40-12 a 24 diuréticos distelsimidapril 2,5-10-24 amilorida 2,5-5-24 lisinepril 5 a 40. 24 eplerenona 25 a 50-24, perindopril 2 a 8-24 espironolactona 25, 1-0-0-1-2, 2-4-quainepril 5 a 80-24 triampereno 25 a 50-12 a 24, ramipril 1.25 a 10-24 trándolapril 0,5-4-24. Beta-Bloqueantes Beta-Bloqueantes ARA-2 Etenelol 25, 100, 1-2, 2-4-Candesartán 8 a 32-24-Baisoprolal 2,5-20-24. Eprosartán 600 a 1,224 cartelol 2,5-10-24-Hilbesartán 75 a 324-Celiprolol 200 a 424-Losartán 25 a 124. Meteprolal 50 a 224-Olmesartán 10 a 40-24-Nadelel 80 a 240-24-Telmizartán 40 a 80-24-Osprenolol 1,60-4-8-0-1-2, 2-4-Balsartán 80 a 320-24-Propanelol 40 a 328 a 12. 12. 14. Hipertensión arterial. Fármaco. Rango. De dosis, MG barra diagonal día. Intervalo entre. Dosis, H. Fármaco. Rango. De dosis, MG barra diagonal día. Intervalo. Entre dosis, H. Alfa-beta bloqueantes carbidaílal. Levetelol. Con acción. Vasodilatadora. Nebibolol. Antagonistas del. Calcio. Dihidropiridínicos. Amlodipino. Barnidipino. Felodipino. Isradipino. Lassidipino. Lercanidipino. Manidipino. Nicardipino. Nefidipino. Nisoldipino. Nitrendipino. 12,5-50. 200. 1200. 2,5-5. 2,5-10. 10 a 20. 2,5-20. 2,5-5. 2 a 6. 5 a 20. 10 a 20. 60 a 120. 30 a 120. 10 a 40. 10 a 40. 12. 8 a 12. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 8 a 12. 12 a 24. 12 a 24. 12 a 24. Otros. Bloqueadores. Salfa-doxasocina. Prasocina. Terasocina. Fármacos de acción central. Alfametildopa. Clonidina. Moxonidina. Vasodilatadores. Arteriales. Hidralacina. Minaxedil. Nitroprusiato. Sódico. Inhibidores directos de la renina. Aliskirin. 1 a 16. 1 a 20. 1 a 20. 500 a 3.000. 0,3-2,4. 0,2-0,6. 50 a 200. 2,5-40. 3. 0,5-8. Miki barra diagonal KG barra diagonal. Min. 150 a 300. 12 a 24. 12. 12 a 24. 12 a 24. 12. 24. Si no se obtiene control de la PA en 1 a 2 meses, la adición de un fármaco de otra clase al inicialmente prescrito podría ser la opción más recomendable. La monoterapia solo reduce eficazmente la PA en un pequeño número de pacientes, y la mayoría requieren una combinación de al menos dos fármacos para controlarla. La combinación de diferentes clases de medicamentos es más eficaz que duplicar la dosis de un solo fármaco, y debe usarse siempre que se haya establecido la dosis óptima de cada principio activo por separado. En general, se propone iniciar tratamiento combinado en pacientes de alto RCV o con una PA basal marcadamente alta, y si no se alcanza el objetivo de PA con dosis máximas D. En ambos fármacos combinados, se puede considerar cambiar a otra combinación o añadir un tercer fármaco. No existen diferencias notables entre las distintas combinaciones de antihipertensivos en cuanto a beneficios, salvo la combinación de ARA2 más diurético y ACE e ISA, ambas combinaciones superiores a BB y diurético en la reducción de complicaciones CV-3. Uno de los pocos estudios que compara dos combinaciones en todos los pacientes del estudio desde el inicio es ACCOMPLIS, que demostró la superioridad significativa de la combinación de un ISA más un ACE frente al mismo, ISA más un diurético en la reducción de eventos CV en pacientes con HTA y alto RCV-10. La única combinación que no puede recomendarse es la de dos bloqueadores del SRA distintos, ISA, ARA2 y ALISQUIREN, ya que el uso combinado de ISA más ARA2 se acompaña de un exceso significativo de casos de enfermedad renal terminal. Las distintas combinaciones posibles de clases de fármacos antihipertensivos se muestran en la figura 2. Debido a la baja adherencia observada en el tratamiento domiciliario de este tipo de pacientes, se respalda el uso de combinaciones de dos o más fármacos antihipertensivos a dosis fijas en una sola presentación, ya que se mejora la adherencia y se aumenta el control de la PA. En la actualidad se dispone también de combinaciones fijas de tres fármacos 3. Tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales. El tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales se muestra en la tabla 7. Tabla 7. Tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales, modificado de guías ISH-ESC. Condición. Fármaco. Dos sintomático. HVI, hipertrofia ventricular izquierda. ISA-AC-ARA2. Aterosclerosis asintomática. AC-ISA. Microalgeumenure. ISA-ARA2. Disfunción renal. ISA-ARA2. Evento CV clínico. Ictus previo. Cualquier agente que reduzca eficazmente la PA. Infarto de miocardio previo. Bebé ISA-ARA2. Angina de pecho. Bloqueador beta-AC. Insuficiencia cardíaca. Diuréticos. Bloqueador beta. ISA-ARA2. Antagonista del receptor mineralocorticoide. Aneurisma de aorta. Bloqueador beta. FA. Prevención. Considerar el empleo de ARA2-ISA. Bloqueador beta o antagonista del receptor mineralocorticoide. FA. Control de la frecuencia ventricular. Bloqueador beta. AC no dihidropiridínico. ERT. Enfermedad renal terminal barra diagonal proteinuria. ISA-ARA2. EAP. Edema agudo de pulmón. ISA-AC. Otros. HTA sistólica aislada en ancianos. Diurético. AC. Síndrome metabólico. ISA-ARA2-AC. DM. ISA-ARA2. Embarazo. Metildopa. Bloqueador beta-AC. Negros. Diurético. AC. Ancianos mayores de 80 años. Los diuréticos tiacídicos o AC son de primera elección en pacientes ancianos. Según los criterios STOP, los diuréticos de ASA como monoterapia en primera línea no son los adecuados. Tampoco es adecuado usar un bebé y AC como verapamilo, puesto que hay mayor riesgo de bloqueo cardíaco. Embarazo. Se debe considerar la instauración temprana del tratamiento a partir de valores de PAS 140 diagonal. 90 mmHg en HTA gestacional con y sin proteinuria. HTA preexistente o HTA con do asintomático o síntomas en cualquier momento del embarazo. La metildopa, levetelol y nifedipino son los fármacos antihipertensivos de elección. En caso de emergencia, libre. Eclampsia. El levetelol 4 es la primera opción, pudiendo utilizarse también nitropruciato de sodio o nitroglicerina en infusión 4. Deben emplearse con cautela los bebés y diuréticos y evitar por completo el uso de ISA, arados e inhibidores de la renina. 5. Hipertensión resistente. La HTA se define como resistente o refractaria a tratamiento cuando la estrategia terapéutica, con cambios adecuados del estilo de vida además de un diurético y otros dos antihipertensivos de clases. Diferentes a dosis adecuadas fracasa en la reducción de la PAS y la PADA valores. 140 y 90 mmHg. La HTA resistente se asocia a un alto RCV y renal. En la HTA resistente, la mayoría de los pacientes requieren el empleo de más de tres fármacos. Se ha publicado buena respuesta al tratamiento con antagonistas del receptor mineral o corticoide como espironolactona, incluso a dosis bajas de 25 a 50 mg barra diagonal día o eplerenona y doxasocina. En caso de que el tratamiento farmacológico no sea eficaz y exclusivamente en pacientes con riesgo alto, se pueden considerar procedimientos invasivos como la denervación renal y la estimulación del varorreceptor. Emergencia y urgencia hipertensiva. El manejo de la emergencia hipertensiva depende del tipo de daño orgánico asociado. En caso de ictus, no se reduce la PAO o se reduce con mucha precaución, y en caso de edema pulmonar agudo o disección aórtica, se reduce con tratamiento agresivo. En la mayoría de los casos restantes, el médico debe inducir una disminución pronta para lograr una reducción de PAO 25% y a partir de ahí proceder con cautela. El tratamiento actual se basa en compuestos farmacológicos que se pueden administrar por infusión intravenosa y, con un incremento gradual de la dosis. Los fármacos intravenosos. Más utilizados son levetelol, nitropruciato de sodio, nicardipino y nitratos. En la tabla 8 se describen la dosificación e indicaciones especiales de los mismos. Diabetes. La instauración de tratamiento antihipertensivo en pacientes diabéticos con PAS 160 M-MHG es una indicación absoluta. También es muy recomendable iniciar el tratamiento cuando la PAS sea 140 M-MHG, siendo el objetivo alcanzar una PAS 140 M-MHG y una PAS 85 M-MHG. Los fármacos más recomendados son ISA o ARA2, especialmente en presencia de proteinuria o microaluminuria. Ambos proporcionan nefroprotección y reducen el RCV1-3. Como el control de la PAS es más difícil de lograr en la DM, se debe considerar el tratamiento combinado para pacientes diabéticos e hipertensos. Los ACEs son los más apropiados en combinación con los anteriores, siendo la combinación de un ISA y un ACE mejor que la asociación de ISA con diurético tiacídico en la reducción de eventos CV y mortalidad en este tipo de pacientes. 3. Caso clínico. 3.1. Motivo de ingreso. Varón de 72 años que acude a urgencias por dolor lumbar de 10 días de evolución. Buen estado general, alerta, activo y reactivo y comunicativo. En la exploración física se detecta una PAS barra diagonal PAD de 182 diagonal 94. MMHG, una FC de 80 LPM y una saturación de 0.2 del 96%, como datos más destacados. El paciente no presenta fiebre ni clínica miccional. En la analítica se observan unos valores de creatinina 1,52 Mg barra diagonal DL 0.64 a 1.27, potasio 5,2 Mg barra diagonal L 3.5 a 5.1 y LDL 210 Mg barra diagonal DL 80 a 129. Los resultados obtenidos en la radiografía de tórax y el resto de exploraciones complementarias se encuentran dentro de la normalidad. 3.2 Antecedentes personales. Paciente sin alergias medicamentosas conocidas que sufrió un night hace tres años sin secuelas, con HTA mal controlada, hipercolesterolemia y obesidad. El paciente refiere fumar 10 cigarrillos barra diagonal DIA y está en seguimiento por neumología por probable EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente está en tratamiento con enalepril 20 Mg barra diagonal 24 H, atorvastatina 40 Mg barra diagonal 24 H, ácido acetilsalicílico 100 Mg barra diagonal 24 H y furosemida 40 Mg barra diagonal 24 H. 3.3 Evolución clínica y tratamiento. Tras la exploración física se le instaura como tratamiento perecete mel un gramo en perfusión intravenosa y captepril 25 Mg vía sublingual en dosis única. El paciente refiere mejoría notable tras la administración de la medicación, por lo que es dado de alta a las dos horas de su llegada a urgencias sin cambios en su medicación habitual. Se le cita en consulta de medicina interna un mes después con examen de volumen urinario de 24 horas. En la consulta, se detectó una proteinuria de 600 Mg barra diagonal Diel en la orina de 24 horas. Se suspende furosemida 40 Mg barra diagonal 24 H y se introduce amlodipino 5 Mg barra diagonal 24 H. Además, se aumenta la dosis de atorvastatina a 80 Mg barra diagonal 24 horas. 3.4 Discusión. El tratamiento domiciliario del paciente para el control de la PAE es un ISA y un diurético de LASA. En pacientes hipertensos de alto RCV, como es nuestro caso, se recomienda una terapia combinada inicial de un ISA y un AC. Esta combinación es preferible a la de un ISA y un diurético tiacídico, y ninguna guía recomienda como tratamiento de inicio un ISA y un diurético de LASA. En la consulta de medicina interna se detecta proteinuria, marcador de nefropatía y predictor de alteraciones cardiovasculares. Los antagonistas del SRAA son más eficaces que otros fármacos para la reducción de la albuminuria y están indicados para pacientes hipertensos en presencia de microalbuminuria o proteinuria manifiesta. Normalmente, es necesario el tratamiento combinado para alcanzar los objetivos de PAE y se recomienda combinar antagonistas del SRAA con otros fármacos antihipertensivos. El paciente sufrió un night previo. Los metanálisis indican que los ACE pueden ser ligeramente más eficaces en la prevención de ictus recurrente, aunque los dos estudios que tuvieron éxito en la prevención secundaria del ictus utilizaron un diurético combinado con un ISA. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió una nota de seguridad en 2014 en, la que no se recomienda el uso de la terapia combinada de ISA con ARA2 porque esta combinación provoca riesgo de hiperpotasemia, hipotensión y fallo renal. En nuestro caso, el paciente está tratado con un ISA por lo que la introducción de un ACE es la combinación más recomendada. El uso de estatinas está recomendado en pacientes hipertensos con complicaciones cardiovasculares previas, como es el caso de nuestro paciente. Con el fin de lograr cifras de colesterol LDL, 115 mg barra diagonal DL se aumenta la dosis de atorvastatina a 80 mg, dosis máxima diaria recomendada. Es necesario incidir en el cumplimiento de las medidas dietéticas en este paciente, disminución de peso, reducción del consumo de sal en las comidas, cese del hábito tabáquico y práctica de ejercicio físico regular. Además, se debe implicar al paciente en el cumplimiento correcto del tratamiento para conseguir los objetivos terapéuticos. Para favorecer la adherencia, existen combinaciones comercializadas que contienen ISA y ACE en presentación única. 2. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, IC, es un síndrome clínico resultante de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o eyección de la sangre. Las principales causas son la hipertensión arterial, HTA, enfermedad coronaria, valvulopatías y miocardiopatías. Aproximadamente un 1 a 2 por ciento de la población adulta de los países desarrollados tiene IC, pero la prevalencia aumenta hasta más del 10 por ciento entre las personas mayores de 70 años 3. Aunque la supervivencia ha aumentado, la tasa de mortalidad permanece aproximadamente en un 50 por ciento a los 5 años del diagnóstico. 1.1. Clasificación. Existen distintas formas de IC2. Uno según su cronología, diferenciándose en IC de nueva aparición, aguda, ICA o subaguda, IC transitoria, aparición de síntomas durante un periodo limitado de tiempo e IC crónica. IC persistente, en situación estable, empeorada o descompensada. 2. Según la expresión clínica, dependiendo de si los síntomas son de predominio derecho o izquierdo. 3. Según el grado de limitación de la capacidad funcionante del paciente. La más utilizada es la clasificación de la New York Heart Association NYHA. Existe otra clasificación, complementaria a la NYHA descrita por la American College of Cardiology, ACC, y la American Heart Association Task Force, ACC barra diagonal AHA, en la que se definen cuatro estadios evolutivos. Tabla 1. 4. Según su mecanismo fisiopatológico, IC con fracción de eyección, FE, disminuida, IC ferro-IC sistólica, e IC con FE conservada, ICFS, en la que aparecen signos y síntomas de IC con una FE, 50%, existiendo evidencia de disfunción diastólica. Tabla 1. Estadios de la IC. Clasificación ACC barra diagonal AHA y la clasificación funcional NYHA1. Estadios ACC barra diagonal AHA de la IC. Clasificación funcional NYHA. A. Alto riesgo de IC pero sin enfermedad estructural cardíaca ni síntomas de IC. D. Enfermedad estructural cardíaca pero sin signos o síntomas de IC. Clase I. Sin limitación para la actividad física. La actividad física normal no causa excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. C. Enfermedad estructural cardíaca con síntomas previos o actuales de IC. Clase I. Sin limitación para la actividad física. La actividad física normal no causa excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Clase II. Ligera limitación para la actividad física. Cómodo en reposo pero la actividad física normal resulta en excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Clase III. Marcada limitación para la actividad física. Cómodo en reposo, si bien una actividad física menor que lo normal resulta en excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Clase IV. Incapacidad para mantener actividad física sin molestias. Puede haber síntomas en reposo. Si se realiza alguna actividad física, las molestias aumentan. D. IC refractaria. Clase IV. Incapacidad para mantener actividad física sin molestias. Puede haber síntomas en reposo. Si se realiza alguna actividad física, las molestias aumentan. 1.2. Diagnóstico. Se debe realizar una historia clínica y evaluación física junto con las pruebas diagnósticas. A. Signos y síntomas. La disnea es el único síntoma con alta sensibilidad, 87%, pero tiene baja especificidad, 51%, 4%. El resto tienen alta especificidad y baja sensibilidad. Muchos síntomas no son específicos de IC y aquellos que sí lo son, son difíciles de detectar. Tabla 2. Tabla 2. Signos y síntomas de la IC. 3. Síntomas. Signos. Típicos. Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, baja tolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, inflamación de tobillos. Específicos. Presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer sonido del corazón, impulso apical desplazado, soplo cardíaco. Menos típicos. Tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, depresión, palpitaciones, síncope. Menos específicos. Edema periférico, crepitaciones pulmonares, taquicardia, pulso irregular, taquitnea, hepatomegalia, asitis, caquexia. D. Pruebas complementarias. O electrocardiograma. SG tiene alta sensibilidad, 89%, pero baja especificidad, 56%, 5. Útil en la aproximación diagnóstica a la cardiopatía subyacente y para valorar trastornos del ritmo o frecuencia. Un SG normal tiene un alto valor predictivo negativo, VPN, y obliga a replantear el diagnóstico. O ecocardiograma. Fundamental en el diagnóstico y para el enfoque terapéutico, no siendo imprescindible en el manejo clínico inicial. Se reserva para pacientes en urgencias o tras niveles de péptido natriurético alterados. O radiografía de tórax. Es de uso limitado en el estudio clínico diagnóstico de sospecha de IC. Probablemente sea más útil para diagnóstico diferencial de enfermedad pulmonar primaria 3. O laboratorio. Se deberá realizar bioquímica con perfil renal y hepático, hemograma, para descartar anemia. A todo paciente con sospecha de IC. Según la gravedad y sospecha de etiología, se añadirá además una gasometría arterial, coagulación, hormonas tiroideas, niveles de digoxina o enzimas de daño miocárdico. La determinación en plasma de los niveles del péptido natriurético tipo BBNP o Enteprom son útiles tanto en el diagnóstico por su alto UVPN como en el manejo de la IC crónica, indicando a un mal pronóstico la existencia de niveles elevados. Niveles de BNP 100PG barra diagonal ML o Enteprom hacen el diagnóstico de IC improbable. De 100 a 400 no son muy sensibles o específicos y deben considerarse otros diagnósticos diferenciales. Niveles de BNP 400PG barra diagonal ML o Enteprom, 2000PG barra diagonal ML tienen una alta sensibilidad 2. O otras, resonancia magnética cardíaca, tomografía computarizada coronaria, gammagrafía de perfusión miocárdica y ventriculografía isotópica, prueba de esfuerzo, ergoespirometría, Holter, cateterismo derecho y biopsia endomiocárdica 2. 2. Tratamiento. 2.1. Objetivo. El objetivo del tratamiento de la LC es aliviar los síntomas y signos, evitar el ingreso hospitalario y mejorar la supervivencia. 2.2. Recomendaciones. B.1. Tratamiento no farmacológico 1, 3,11. A dietéticas. Restricción a carita corazón gramos de sodio al día en pacientes sintomáticos. B. Reducción de peso C. Suprimir tabaco y alcohol De restricción hídrica a 2 litros barra diagonal día En IC avanzada, fundamentalmente con hiponatremia, a 1,5 litros barra diagonal día E. Ejercicio físico. Reducir según grado D y C F. Asistencia psicológica G. Educación sanitaria. Reforzar la adherencia al tratamiento H. Vacunación contra el neumococo y la gripe I. Manejo y consideración de las comorbilidades J. Valorar la necesidad de rehabilitación cardíaca Cirugía y dispositivos médicos en caso necesario Revascularización, marcapasos, resincronización cardíaca, trasplante cardíaco, ultrafiltración B. 2. Tratamiento farmacológico En la IC pueden presentarse como un espectro de trastornos que varían del edema pulmonar con riesgo vital o SOP, cardiogénico al empeoramiento del edema periférico Los fármacos claves son oxígeno, diuréticos y vasodilatadores Los opiáceos e inotrópicos se utilizan de manera más selectiva En los pacientes con ICFER, figura 1, la anomalía primaria consiste en déficit de la contractibilidad cardíaca. En general se recurre a la combinación de diurético para los síntomas barra diagonal signos de congestión, asociado a inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina, ISA, o antagonista de receptor de angiotensina 2, ARA2, en intolerancia a ISAs. Posteriormente se añade beta bloqueante, BB. Si persisten los síntomas, se puede añadir un antagonista de la aldosterona, ARM, ibabradina, digoxina o hidralacina dinitrato de isosorbida 6. En la ICFEC es importante mantener el ritmo sinusal, prevenir ibarra diagonal o revertir la hipertrofia y fibrosis cardíaca y tratar la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o diabetes. Se emplean inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona. Valorar bebé, verapamilo y diltaíesem en pacientes con fibrilación auricular, FA. Los diuréticos y nitratos deben usarse con precaución 6. Los bloqueantes del canal de calcio pueden ser útiles en pacientes con FA y en tratamiento de la hipertensión o isquemia miocárdica. Los sinotrópicos positivos están contraindicados en general, aunque la digoxina puede usarse en FA 3,6. Diuréticos. Se utilizan para los síntomas barra diagonal signos congestivos pulmonares y barra diagonal o periféricos. Se administran en forma intravenosa en caso de enfermedad inestable. Trackball los diuréticos de LASA, furosemida y toracemida son los de elección. La toracemida no suele provocar la diuresis intensa y concentrada que produce la furosemida, por lo que puede ser mejor tolerada. En la ICA, la combinación de un diurético de LASA con dopamina, dobotamina o nitratos produce una respuesta hemodinámica mejor que un diurético de LASA a altas dosis. En la ICFER se asocia un diurético, habitualmente de LASA, a un ISA o ARA2. En ICF-EC se debe tener precaución por riesgo de hipotensión. Trackball las tiacidas, hidroclorotiacida y clortalidona, producen una diuresis más moderada y prolongada por lo que pueden ser menos eficaces en pacientes con función renal deprimida. Además, poseen techo terapéutico. En IC crónica con edema resistente por vía oral puede recurrirse al mismo diurético por vía intravenosa. Cambiar a toracemida o asociar temporalmente un diurético de LASA y una tiacida, habitualmente de forma temporal. Tracolosarm, en especial espironolactona y eplerenona, son poco potentes pero se utilizan asociados a tiacidas o diuréticos de LASA para aumentar el efecto natriurético y contrarrestar la hipopotasemia y el hiperaldosteronismo. Indicado en pacientes con ICFER clase 2-4 con FE, 35%, y considerar en pacientes de clase 2 con antecedentes de hospitalización por causa cardiovascular o BNP elevado. Solo se deben utilizar estos fármacos en pacientes con función renal adecuada y concentración sérica de potasio normal, ISAs. Tratamiento inicial estándar de la ICFER durante otras optimización de diuréticos antes que los BB. Tienen un importante papel en procesos que contribuyen al desarrollo de la ICFER como hipertensión o diabetes. También se utilizan en IC postinfarto de miocardio y profilácticos en disfunción ventricular asintomática con FE menor o igual que 35%. No se deben utilizar en ICFEC. Pueden producir hipotensión, disfunción renal y tos 12. RAI. Indicados en pacientes con ICFER que no toleran los ISA. Pueden producir, como los ISA, hipotensión sintomática, hiperpotasemia y empeoramiento de la función renal, aunque producen tos en menor medida. No se recomienda el uso combinado de ISA y RAII-1. Beta bloqueantes. Se utilizan en ICFER tras los ISA o RAII y en ICFSEHTA, angina de esfuerzo, infarto de miocardio previo o taquiarritmias ventriculares. No son el tratamiento de elección en caso de IC con FA. Se deben evitar bebé con actividad simpaticomimética intrínseca como pindolal y acebutelol. No comercializados en España. 13. El nebivolol tiene metabolismo casi exclusivamente hepático, por lo que sería una buena opción en insuficiencia renal. Ir. Son seguros al alta del paciente si éste no ha requerido recientemente terapia intravenosa inotrópica 1. Deben iniciarse a la dosis más baja posible 14. El efecto beneficioso se observa a partir de las primeras 4 semanas. Durante un episodio de descompensación, habría que administrarlos con precaución 15,16. Ibabradina. Indicada en ICFER en pacientes en ritmo sinusal con FE 35%, frecuencia cardíaca. FC, mayor o igual que 70 el pie. Síntomas persistentes a pesar de tratamiento a dosis máxima de bebé o contraindicación del mismo 3,17. Vasodilatadores, asociación de nitratos e hidralacina. Indicados en ICFER sintomática, FE 35%, a pesar del tratamiento estándar, incluyendo un bebé, ISA o ARA2, ARM y otros diuréticos, o en ICF-EC con intolerancia o contraindicación a ISA o ARA2. Iniciar a la dosis más baja posible vigilando regularmente la tensión arterial hasta llegar a la dosis óptima. Deben utilizarse con precaución en pacientes con estenosis aórtica o mitral significativa 18. Agentes inotrópicos positivos. El uso de inotrópicos como la dogutamina debería reservarse para aquellos pacientes con reducción grave del gasto cardíaco cuando la perfusión de órganos vitales se ve comprometida. Su uso podría causar taquicardia sinusal e inducir isquemia miocárdica y arritmias. En estos casos se justificaría el uso de levozimendan o un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 como la milrinona, sobre todo si fuese necesario contrarrestar el efecto beta bloqueante. La noradrenalina se restringe a pacientes con hipoperfusión persistente a pesar de presiones de llenado cardíaco adecuado. Digoxina. Puede añadirse cuando el tratamiento de la ICF es subóptimo y persisten los síntomas. Se recomienda mantener la digoxina en pacientes que partiendo de clase 3 han regresado a clase 2 utilizando un tratamiento que incluía la digoxina. En pacientes con FE baja, la digoxina puede controlar la frecuencia ventricular de la FA, especialmente si no ha sido posible aumentar la dosis de BB1-3. Derivados mórficos. Indicados en ICA ya que reducen la ansiedad y alivian la disnea como ocurre en el edema agudo de pulmón. Terapias emergentes. Algunas novedades son serelaxina, análogo de la relaxina, neciditida, péptido natriurético tipo B, ularitide, análogo del péptido natriurético A, zendetiride, BNP recombinante humano, omicam-tifmecarbil, un activador selectivo de la miocina cardíaca, o el inhibidor del receptor angiotensina neprilicin sacubitril-valsartán 1,19-22. 3. Caso clínico. 3.1. Motivo de ingreso. Hombre de 84 años. Acude a urgencias con clínica de 5 días de evolución con disnea progresiva en reposo, ortopnea y edema en miembros inferiores. 3.2. Antecedentes personales. No alergias conocidas. Es fumador. En 2006 se diagnostica una disfunción ventricular severa con FE igual a 35% tras un infarto agudo de miocardio. Enfermedad de dos vasos no susceptible de revascularización. Último cateterismo hace seis meses sin cambios. EPOC. Diabetes mellitus insulino dependiente. Hipercolesterolemia. Insuficiencia renal crónica estadio 3. Anemia crónica. Obesidad mórbida. Artrosis de rodilla. Tratamiento habitual vía oral. Furosemida 160 mg barra diagonal día. Nebivolol 1,25 mg barra diagonal día. Digoxina 125 mg barra diagonal día. Ácido acetilsalicílico 100 mg barra diagonal día. Atorvastatina 40 mg barra diagonal día. Insulina glargina 25 UI barra diagonal día. Bromuro de teotropio 500 mg 1 inhalación barra diagonal día. Selecoxib 200 mg barra diagonal 12H. 3.3 Evolución y tratamiento. Exploración física, consciente y orientado. No dolor torácico, fiebre ni infección respiratoria. Hipovolemia con ingurgitación yugular. Aumento del trabajo respiratorio. Saturación de oxígeno, SP02, igual a 83%. Tensión arterial, TA, igual a 120 diagonal 60 mHg. FC, igual a 85 el piem. Crepitantes diseminados en ambos campos. Expiración prolongada. Soplo sistólico politrópico 2,3 barra diagonal 4. Edema en MMI. Analítica. Hemoglobina igual a 11g barra diagonal día. 13,5 guión 17,5. Creatinina igual a 2.3 mg barra diagonal día. 0,6 guión 1. 2. Sodio igual a 132 mH barra diagonal L. 136 a 146. Potasio igual a 4,7 mH barra diagonal L. 3,5 guión 5,1. Glucemia igual a 185 mg barra diagonal Diel 70 a 110. pH igual a 7,38. Po2 igual a 45. PCO2 igual a 49. HCO3 igual a 32. BNP igual a 1,600 pg barra diagonal ML troponina y resto normal. Durante el ingreso se realizó un electrocardiograma y placa de tórax diagnosticándose una agudización de la I. C. Clase 3. Se pautó oxigenoterapia. Furosemida 40 mg intravenosos iniciales. Repetible según respuesta clínica. Perfusión de nitroglicerina. 20 MIGG barra diagonal MIN. Aerosoles de hiperatropio. Insulina glargina. La evolución fue favorable. El paciente fue dado de alta con furosemida 120 mg barra diagonal día. Se suspendió el celecoxib y el resto se mantuvo igual. Eupneico en reposo. Ta igual a 90 diagonal 52 M. MHG. FC igual a 88 el piem. SPO2 igual a 92 por ciento. Creatinina igual a 2,3 mg barra diagonal Dile. Potasio igual a 4,5 MIG barra diagonal L. BNP igual a 900 pg barra diagonal ML. No signos radiológicos de IC. FE igual a 37 por ciento. Se le recomendó además 1,3,6. Control del peso. Seguir dieta hipocalórica y realizar ejercicio moderado. Vacunación de neumococo y gripe. Nitroglicerina sublingual profiláctico en actividad sexual. Posteriormente he seguido en consulta de cardiología donde se le realizaron distintos ajustes de tratamiento en base a su clínica y resultados analíticos. Primera consulta. Se mantuvo nevivolol 1,25 mg barra diagonal día y se añadió perindopril 2 mg barra diagonal día. Segunda consulta. Se pautó ivabradina 2,5 mg barra diagonal 12 H. FC igual a 83 el piem y se suspendió la digoxina. Tercera consulta. Se aumentó la dosis de ivabradina a 5 mg barra diagonal 12 H. FC igual a 72 el piem y disminuyó furosemida a 80 mg barra diagonal día. Sucesivas. Paciente estable. FC igual a 63 el piem. Ta igual a 105 diagonal 65. Perindopril 2 mg barra diagonal día. Nevivolol 1,25 mg barra diagonal día. Ivabradina 5 mg barra diagonal 12 H. Furosemida 80 mg barra diagonal día. Analítica. Creatinina igual a 2,1 mg barra diagonal día. Potasio igual a 4,6 miliequivalent barra diagonal L. BNP igual a 525 PG barra diagonal ML. 3.4. Discusión. Durante el ingreso de la agudización de la IC, el tratamiento pautado fue adecuado. Nuestro paciente presentaba SP02 igual a 83% por lo que se le administró oxígeno. Indicado con SPO2 menor que 90% o PAO2 menor que 60 mmHg. Puesto que la hipoxemia se asocia con aumento del riesgo de muerte a corto plazo. No se debe utilizar sistemáticamente en pacientes no hipoxémicos, ya que causa vasoconstricción y reducción del rendimiento cardíaco. Como diurético se utilizó furosemida intravenosa para conseguir un alivio sintomático rápido de los síntomas congestivos. En nuestro paciente la utilidad de la nitroglicerina es dudosa. Es un vasodilatador que reduce la precarga y poscarga y aumenta el volumen sistólico. Sin embargo, es más útil en pacientes hipertensos y se debe evitar compresión sistólica. 110 mmHg1. No se emplearon opiáceos, inotrópicos o soporte circulatorio mecánico que se deben utilizar de manera más selectiva. Los opiáceos se consideran en pacientes ansiosos, inquietos o disneicos para aliviar estos síntomas y mejorar la disnea. Los agentes inotrópicos no se recomiendan salvo que el paciente esté hipotenso, hipoperfundido o en SOP. El paciente podría requerir tratamiento con corticoides orales para posibles exacerbaciones de la EPOC. En caso de requerirse, tener en cuenta que los corticoides orales causan retención de sodio y agua que empeoran la IC3. El selecóxib fue suspendido debido a que puede producir retención de agua y sodio, empeorando la IC3. Una vez resuelto el episodio agudo, en consulta se le ajustó el tratamiento de su IC crónica. No estaba tratado con ISA, posiblemente por la IR. Sin embargo, presentaba creatinina de 2MG barra diagonal dielal alta que no lo contraindican y podrían administrarse. Con precaución, se prescribió perindopril y se realizó seguimiento de función renal. En caso de intolerancia, se podría sustituir por ARA2 siempre que no existe hiperpotasemia o IR3. Se mantuvo el bebé, nevivolol, puesto que la EPOC no es contraindicación absoluta para su uso. Se prefiere un antagonista selectivo del receptor adrenérgico B1, bisoprolal, meteprolalsuccinato o nevivolol, 24,25. Además, el nevivolol tiene metabolismo casi exclusivamente hepático, por lo que es buena opción en pacientes con IR6. En caso de no ser suficiente bebé, hubiera sido adecuado añadir a AM que nuestro paciente estaría contraindicado por su IR11. La ibabradina fue una opción por presentar ICFER clase 2-4 con FE menor o igual que 35%, FC mayor o igual que 70 el PM y síntomas persistentes a pesar del tratamiento que ya recibía 3. La digoxina se suspendió puesto que ya no presentaba sintomatología de FA. Es importante el control con morbilidades como obesidad, diabetes e IR. La glucemia mal controlada y la diabetes mellitus son muy comunes en la IC y se asocian con peor estado, funcional y pronóstico. Deben evitarse glitazonas que causan empeoramiento de la IC. La metformina no está recomendada en IR o hepática grave. Nuestro paciente está en tratamiento con insulina. La función renal es factor independiente predictivo de pronóstico. En pacientes con IR, habría que usar con precaución inhibidores de renina angiotensina aldosterona, fármacos nefrotóxicos y determinados fármacos como digoxina, insulina y heparina bajo peso molecular que pueden acumularse. Además, los diuréticos tiacídicos pueden ser menos efectivos. La obesidad es un factor de riesgo de la IC y complica su diagnóstico. El paciente presentaba anemia crónica. Sería importante investigar su causa por si fuera necesario suplementar con hierro, ácido fólico o vitamina B12. Los agentes estimulantes de eritropoyesis no están recomendados en pacientes con anemia moderada leve por aumento del riesgo de tromboembolismo venoso y además en diabéticos el nivel objetivo de hemoglobina es de 10,5-11,5 G barra diagonal DL26,27. Es importante el papel del farmacéutico en diversos aspectos como mejora de la adherencia al tratamiento, asociado con un incremento de los eventos adversos cardíacos y costes sanitarios y una reducción de la calidad de vida, seguimiento de los efectos adversos y posibles problemas relacionados con los medicamentos, así como insistencia en la importancia del control de medidas no farmacológicas, como diabetes, hipertensión o control del peso. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl